Salud amigos, son comunes escenas como estas en el hogar, la dueña de casa ocupada en este simple e importante quehacer. Pero la tarea se interrumpe de pronto ante el insistente llamado de la campanilla del teléfono. Pero si es fulanita tanto tiempo sin saber nada de ella y con tantas cosas para contarle, el sarampión de Raulito, el vestido verde que se mandó a hacer chela, esa película tan triste, todo muy interesante, lo malo es que la plancha sigue enchufada. El resultado puede ser una verdadera tragedia, tanto para nuestra confiada amiga como para sus vecinos. Por eso el Comando General de Defensa Antiaérea aconseja un poco de cuidado y elementos apropiados a mano. Con ello se evitará que la imprudencia ocasione males que pueden ser irreparables.